y esto es matices y como siempre es un gusto que usted nos acompañe en la señal de radio y televisión de guerrero jueves siete y media de la noche y los sábados también lo repetimos si nos está viendo los jueves o el fin de semana muchas gracias y si nos está viendo a través de redes sociales por ejemplo facebook o en youtube también también le agradecemos hay una lista de reproducción de hecho en el canal de youtube de radio y televisión de guerrero una lista de reproducción de cada uno de nuestros programas pero uno en especial es de matices con todos los rostros que hemos entrevistado a lo largo de estos últimos casi dos años y hemos ahí presentado distintas historias para que los consulte y bueno les digo que este programa es para presentar justamente eso las personas que le aportan algo positivo a nuestra sociedad y siempre hemos dicho que en materia de capacitación y de educación pues eso es fundamental está aquí conmigo ya la hemos invitado en otras ocasiones es maría del carmen romero pero es la directora del secati 185 de renacimiento pero hoy aparte de venir la directora vienen también algunos maestros que los vamos a tener en el segundo bloque vamos a hablar de alimentos y bebidas para que se interesen por los cursos vamos a hablar de administración de atención al cliente porque hay mucho que ofrecer no sea la capacitación es fundamental y lo único que necesitan es que hayan terminado que la la secundaria gracias ir bien primeramente buenos días nuevamente agradecerte el espacio efectivamente gracias siempre por tu apoyo y este venimos a invitar precisamente ya para iniciar nuestro ciclo escolar el día 28 de agosto los requisitos que pedimos para ingresar al secati 185 son mínimos son 15 años de edad saber leer y escribir y únicamente para la especialidad de auxiliar de enfermería ahí sí podemos se solicita mínimo secundaria para el resto de las especialidades solamente saber leer y escribir o sea cualquier persona que nos esté viendo en este momento que quiera capacitarse para un oficio puede hacerlo directamente con ellos a qué público van ustedes dirigidos específicamente entonces no nos referimos a los chavos que están estudiando la prepa o alguien que dice yo ya acabé la prepa pero me quiero capacitar no sé en poner uñas también se puede si estamos enfocados a la mejor a los jóvenes que no quisieron ya estudiar la prepa o que ya sus papás no tuvieron para pagarles la prepa el bachillerato o algún joven que no pudo entrar a la universidad también estamos enfocados pues a las amas de casa a las personas jubiladas y por qué porque precisamente como bien lo decías a la mejor si terminó el bachillerato pero a la mejor quiere generarse algunos ingresos económicos y acudiendo con nosotros aprendiendo una de estos cursos de capacitación pues ya sé hay tres maneras de que se puedan generar ingresos que es incorporándose al sector productivo por ejemplo si hablamos de belleza pues ahí les enseñan a cortar cabello las uñas a pintar el cabello lo que es manicure y pedicure entonces pues una de estas personas que toma un curso de estos pues bien ya puede irse a trabajar a una estética oa la mejor ella misma pone su estética o si no trabaja en domicilio y ya de esa manera pues empieza a generar sus ingresos que si hay casos de chavos que dicen yo ya no quiero estudiar voy a tomar el sabático que dicen ahora los jóvenes se escucha mucho ahora entonces este tipo de jóvenes luego como una manera como una alternativa llegan con ustedes y también les va cambiando la perspectiva de vida no si definitivamente nuestro eslogan del secati precisamente es que secati te capacita y que se secati te cambia tu vida porque porque si cambiamos la vida cuando ya llegan con nosotros la verdad que si tenemos muchos casos ahorita el maestro de alimentos y bebidas les va a contar varios casos la verdad yo en una de las demostraciones que hizo el maestro alimentos y bebidas una señora me hizo llorar de que nos platicó su historia de por qué llegó con nosotros y la verdad es que si le hemos cambiado la vida y este y eso es yo creo que lo lo más importante y lo más el beneficio más grande que tienen las personas que acuden con nosotros por un lado los jóvenes pero haber dijo hace rato que también jubilados si también van personas jubiladas personas de la puerta la edad no no importa la edad personas que adultos mayores con su credencial de inapán precisamente quienes nos vean las personas que tengan su credencial de inapán no pagan el curso solamente pagan los gastos administrativos que es la credencial y el y el diploma entonces por ejemplo ellos no pagan el costo del curso entonces atendemos de todas las edades ahorita hablamos de los costos de los cursos pero antes para que usted se enamore de la de la propuesta qué tipo de cursos pueden encontrar a ver enfermería y tenemos en las contamos con la especialidad de administración alimentos y bebidas inglés informática auxiliar de enfermería estilismo y diseño de imagen confección industrial de ropa tenemos soporte a equipos y sistemas computacionales y también tenemos en la especialidad de atención a personas con discapacidades hasta masaje si también tenemos la especialidad de cuidados cosmetológicos faciales y corporales y también tenemos un buen instructor que dentro de a nivel nacional está considerado entre los ocho mejores este personas de hecho nuestro maestro de esta especialidad es el que cuando viene el presidente andrés manuel es el que hace su traducción en lenguaje señas ahora todo el equipamiento que vemos en estas imágenes pues digamos ya se encuentra en la escuela no por eso se tiene que pagar alguna cuota de recuperación efectivamente contamos con todo el equipo para atender las necesidades de nuestros alumnos efectivamente en confección industrial de ropa contamos con puras máquinas industriales en alimentos y bebidas obviamente contamos con estufas con cacerolas con todo lo que se ocupa para aquellos los hornos para que puedan hornear todos sus sus platillos que vayan aprendiendo con el maestro que luego a esos hay que darles mantenimiento y por eso también importante que se que se cobre algo aunque sea mínimo efectivamente tenemos que cobrar algo es que un costo de recuperación porque no cobramos inscripción solamente cobramos por el costo del curso y los cursos van desde un mes hasta tres meses aproximadamente el secati es un esfuerzo que federal es este federal una red a nivel nacional que se encarga justamente efectivamente a nivel nacional habemos 201 secati y de esos aquí en acapulco cuántos en acapulco habemos tres ustedes en rena en rena en balcones al mar y en ejido y calle 10 muy bien para que la gente los busque que están ustedes activos en las redes sociales ahí lo puede consultar claro que sí tenemos nuestra página oficial de facebook secati 185 acapulco y ahí están todos nuestros cursos con nuestros horarios porque también tenemos horario matutino vespertino y sabatino con la especialidad de alimentos y bebidas cuénteme ahora sí de la forma de contacto aparte de las redes sociales algún teléfono y el tema de los costos pues porque luego termina el programa y nos han preguntado luego cuando vienen al noticiero la gente pregunta pero tiene algún costo yo quiero participar sí claro que sí los cursos más económicos son de 442 pesos que tardan aproximadamente un mes mes y medio y de ahí los que están un poquito más elevados son los de la especialidad de auxiliar de enfermería que están en un poquito más de mil pesos pero esos cursos más o menos tardan aproximadamente tres meses ahora cómo funciona el curso este de enfermería cuál es la diferencia obviamente el tiempo la capacitación no pero son los conocimientos básicos y nos decía la última vez que platicamos con usted que esto le puede ayudar mucho a aquellos jóvenes hombres mujeres que fueron rechazados por ponerles ese estigma no desde o que no admitidos pues en la universidad autónoma de guerrero por el examen pero si van con ustedes aprenden lo básico igual a la otra entra sí claro con la especialidad de auxiliar de enfermería bueno hemos tenido casos de precisamente todos estos jóvenes que no entran a la universidad sobre todo los de la licenciatura enfermería si acuden con nosotros si hacen aproximadamente todo un año de cursos este ya al siguiente año que ellos se presentan a la universidad tienen muchas probabilidades de pasar el curso porque porque ya llevan más este conocimiento ahorita vamos a empezar con un curso que a mí me parece muy básico y primordial para empezar toda la especialidad que es cuidados básicos y orientación al paciente es el curso que iniciamos en auxiliar de enfermería en inglés vamos a iniciar con starter que también es un curso básico y bueno ya ahorita los maestros de administración y de alimentos y bebidas nos dirán con qué cursos inician pero este tenemos una gama grande de cursos para todas las personas que de verdad quieran aprender algo y una gama también grande de estudiantes no yo le preguntaba antes de empezar el programa que cuál era la matrícula pero si son muchos si efectivamente este ciclo escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés lo cerramos con una matrícula de dos mil seiscientos cincuenta y un alumnos porque porque también te cuento que la otro otra maravilla del secati es que llevamos la capacitación a donde es requerida entonces usamos las acciones móviles entonces nuestros maestros se trasladan alguna comunidad alguna colonia algún parque algún centro de desarrollo comunitario como los que tiene aquí el ayuntamiento y entonces vamos también a los lugares a donde la capacitación es requerida y bueno eso también nos hace que se incrementen la matrícula y también te quiero decir que también atendemos a las personas privadas de su libertad que se encuentran en el cerezo de acapulco también nuestros maestros acuden a dar clases a estas personas que también lo requieren y lo necesitan para que precisamente cuando ya salen se puedan reinsertar no en el mercado laboral por eso le pusieron ahora no centros de reinserción exactamente se llamaba centro de readaptación y ahora es de reinserción y ojalá cumplieran ese propósito de reinsertarlos en la sociedad y ya capacitados y que le piden ahí en el cerezo de cursos más o menos nos piden en las hamacas pero eso no les toco a nosotros así pues nosotros estamos con administración inglés hay otros secates que mandan belleza mecánica informática tenemos informática nosotros ahorita tenemos ahí a nuestro maestro de informática muy bien donde más o menos en renacimiento digo más o menos que nos dé la referencia para que la gente pueda acudir el secate se encuentra en la calle de arroyo seco y andador cayacal que está en el sector 2 de ciudad renacimiento es entrando entre la gasolinería y la yovana todo derecho llegando al primer puente a mano derecha se encuentra el secate 185 bueno los que con la zona ya ya nos ubicamos así es y bueno ahorita estamos abiertas para las estamos abiertos para las inscripciones de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y ya cuando inicia el ciclas clases estamos abiertos de 9 a 7 de la noche y los sábados estamos dando clases de 10 a 2 de la tarde estamos grabando este programa más o menos a finales de agosto de 2023 pero si usted lo ve posteriormente entre a la página o vaya y pregunte al secate y seguramente habrá un nuevo curso en próximas fechas voy a recibir ahorita después de la pausa se van a agregar el docente que se encarga de la especialidad de alimentos y bebidas también la docente que tiene la especialidad en administración para que usted se vaya dando una idea de toda la gama que ofrece el secati y conocer estos casos de manera particular le agradezco a maría del carmen romero otero que es la directora justamente el secati 185 vamos a regresar para seguir platicando de este tema no se vaya continuamos aquí en matices y estamos hablando del secati de todos los cursos de capacitación que ofrece específicamente hablamos del secati de renacimiento aquí en acapulco el 185 pero bueno ya escuchamos hace rato que hay más de 200 secatis por todo el país para que los aprovechen y mire hablamos hace ratito con la directora de manera general de todos los cursos que ofrecen pero vamos en particular por un lado nos acompaña aquí y agradezco mucho a la licenciada yasmín yesenia montes ortiz ella es instructora de una especialidad denominada administración vamos a hablar de micro y pequeña y mediana empresa no y está también con nosotros gabriel chona cruz que es licenciado en gastronomía y es el docente instructor de la especialidad de alimentos y bebidas a ver si nos regala ahorita cómo hacer algún trago o algo en específico ahí empiezo contigo a ver hay algún bartender que haya salido de ahí o no sé cómo cómo se dice mixólogos les dicen bueno este mixología ya es es una especialidad muy específica de la preparación de bebidas que lleva un estudio más continuo más enfocado entonces mixólogos como tal no porque ellos generan nuevos tragos ellos inventan digamos lo de ustedes es lo básico pues para que se vayan encaminando si así lo quieren no no si incluso podemos llegar a más pero específicamente la mixología es una rama muy este muy específica no entonces sí como bartender que eso sí se puede desarrollar en cualquier bar en cualquier este mucho campo de sí claro este acapulco es un puerto que nos da para mucho en la parte de turismo pero sí preparar bebidas este es uno de los cursos que nosotros tenemos dentro del secante 185 panadería repostería preparación de alimentos cocina internacional yo me fui con las puras bebidas será por el calor y en administración en apoyo a aquellos emprendedores diría yo bueno es una rama general o sea abarcamos el campo general de la administración con cursos como administración en la micro y pequeña empresa tenemos mercadotecnia en la micro y pequeña empresa también tenemos un curso bueno todos son interesantes pero quiero resaltar mucho el curso con el que vamos a iniciar en este ciclo escolar que es servicio y comunicación con el cliente es un curso que nos va a dar mucho en el caso de que lo tomemos porque porque nos va a dar esa capacidad o esa capacitación para poder atender a un cliente en ya sea servicio al cliente o dentro de un micro negocio entonces bastante interesante ese curso porque además dentro de él vamos a tener todas las técnicas de cómo atender a un cliente pero también vemos lo que es la parte jurídica que en este caso vemos ley general de protección de datos personales en todos los campos administrativos nosotros vemos base este legislativa en este caso porque porque vamos a tratar en este caso con datos este personales la importancia de atender al cliente en un destino turístico como acapulco y hay mucha gente que se dedica a eso atender al los hoteles capacitan igual les hablan a ustedes hacen el supongo hacen esa coordinación pero que la gente que nos está viendo en este momento diga yo me quiero seguir capacitando para atender de manera correcta al cliente y no sólo en el turismo en cualquier empleo no si así es este abarca bastante campo digamos laboral porque porque insisto puede ser servicio al cliente puede hacer incluso en su propio micro negocio porque en esta especialidad justamente vamos a capacitarlos en una rama que se llama emprendurismo no tan sólo a los alumnos de la especialidad de administración sino a todo aquel alumno que ingresa a una especialidad de secati como enfermería como gastronomía este inglés enfermería auxiliar estilismo entonces realmente hay esa capacitación digamos complementaria para que no tan sólo vaya a emplearse a una empresa sino que pueda emprender en cualquier sector de en cualquier especialidad en la cual fue capacitado claro si alguien tiene una estética por ejemplo va a ocupar los temas de de administración pero retomo el tema verde alimentos y bebidas entonces no solamente es hacer los tragos no solamente son alimentos sino pueden trabajar digamos en me imagino la industria hotelera no fue lo primero que se me vino a la mente porque estamos en un destino turístico pero puede ser cualquier restaurante hasta emprendimientos personales no así es claro era este como lo que comentaba mi compañera jazz lo padre de los secati y lo noble de los secatis porque me gusta utilizar ese ese término es que mucho se ha hablado de lo que es este mire de hecho ahí estamos hay que saber y dimos un curso de este cocina navideña para preparar un menú navideño para las personas que tenemos también ese tipo de cursos que son específicos como por ejemplo viene quizás ahorita pronto lo que es la fecha de todos santos que le decimos aquí no que es el día de muertos a veces creamos un tipo de curso específico para eso como es hacer pan de muerto y tenemos dos o tres días de curso en el que los invitamos para que se puedan capacitar y esto puede ser como lo comentaba ese es un lomo estamos haciendo un lomo relleno ahí este lo abrimos y estamos colocando el relleno que preparamos ahí mismo en la clase con todas las personas y este cuanto por ejemplo si alguien dice yo me quiero apuntar para vender un lomo relleno en navidad o año nuevo vendiendo cenas sale claro claro no 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 en esa fecha los costos están altísimos entonces les genera a ellos genera empleo auto se auto emplean de hecho y era lo que comentaba la maestra y así por ejemplo estamos mucho con esto de una educación integral que es una educación integral que solamente no sólo damos la 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 capacitación en cuanto a la habilidad que tienen que desarrollar en el curso por ejemplo la maestra yasmín todos nuestros alumnos pasan por la mano de ella porque nosotros los dotamos de las habilidades de las capacidades que tienen que tener para desarrollarse en el empleo o en el auto empleo y la maestra con los cursos de semilla y líder siempre en ellos esa semillita de querer emprender de querer auto emplearse de querer generar su propia empresa empresa perdón entonces es esto de hablar de educación integral le damos las herramientas para que ellos se desarrollen en todos los ámbitos y eso es lo padre del secate sobre todo me viene a la mente el tema de las famosas nenis que les decimos ahora que tratan de comercializar sus productos y fue en mucha parte lo que nos dejó la pandemia y lo que nos han dejado ahora las ventas por internet pero todo eso se puede regularizar porque luego andan preocupadas ahí de si les van a hacer un depósito que si el sat digo si están capacitadas en estos temas finalmente les va a servir pues claro este definitivo la capacitación es esencial para llevar un un acabo un emprendimiento con éxito y tenemos un curso enfocado a eso que se llama atención telefónica y telemercadeo en este caso nosotros aprendemos la forma correcta de cómo emprender en redes sociales y vía telefónica también cómo vender un producto o servicio debidamente es está excelente no porque lo van haciendo de manera empírica y han tenido casos exitosos ahí a ver cuéntame en ese y en otras cosas también de administración claro que sí tenemos un sinfín de éxitos ya han pasado muchas generaciones este a través de nuestro desarrollo allí en secati y tenemos casos de personas que eran camaristas y que estudiaron administración un año y que hoy trabajan en una oficina vemos en administración el curso de administración de empresas el curso de mercadotecnia el curso de servicio al cliente complementan esa esa capacitación para que nuestros alumnos puedan estar dentro de una oficina y funcionar como asistente administrativo incluso auxiliar contable porque también tenemos uno que se llama manejo de herramientas para la auditoría donde vemos estados financieros conciliación bancaria manejo de ingresos y de egresos entonces están realmente muy capacitados y como decía nuestra directora pueden entrar tan solo sabiendo leer y escribir nosotros nos encargamos ahora sí que de capacitarlos debidamente con las herramientas que ellos traigan ahora todo esto que usted mencionó no tiene alguien que pasar por una licenciatura en contabilidad o en administración de empresas digamos si quiere si ya están trabajando en una empresa y quieren ir escalando y la oportunidad que tienen ahorita solamente el curso con ustedes también se puede también van aprendiendo pues claro que sí les sirve como mencionas para escalar para cambiar de área o sea pero siempre y cuando ahora sí que nada más que tengan disponibilidad nosotros estamos en la mejor disposición en cuanto a tiempos porque porque en todas las áreas nosotros en la pandemia y ahorita estamos proporcionando este los cursos también en ya sea presencial o en línea y voluntad disponibilidad y voluntad porque si uno no quiere por más opciones que puede encontrar las historias de éxito de aquel lado que debe de haber muchas si digo quizás y suene presuncioso de nuestra parte decirlo verdad que tenemos muchos alumnos en caso de éxito pero hay que reconocer también toda la labor y el trabajo que ellos han hecho en mi caso tengo varios varios alumnos que han puesto pastelerías tal cual así su negocio completo que ahora quedan muy bien en el internet no los los llevas a un punto las ventas de líneas pero los pasteles claro ahorita mucho esa mercadotecnia que va del lado de las redes sociales que es un boom te permite llegar a una cantidad enorme de gente entonces se han ido por esa parte pasteles y luego qué más pasteles este dedicarse a este tipo de cosas como hablamos ahorita de las cenas navideñas mire ahí estamos viendo ahorita imágenes de un curso que terminamos ese es nuestro salón de pastelería temática o sea ellos diseñan todo hasta el montaje de su mesa ese era un pastel para unos 15 años que fue la temática que mis alumnos eligieron y hacen la demostración completa desde cómo montan su mesa porque también tenemos cursos de servicio comensales servicio a mesa de vinos incluso preparación de bebidas preparación de alimentos panadería entonces se van con la capacitación completa eso luego hay que pensar también en esa parte de la capacitación porque luego dicen es que yo soy licenciado en gastronomía pero también los enseñan hasta meserear no claro eso es lo que va en la parte de servicio a comensales donde enseñamos el charoleo el charoleo como montar una mesa con etiqueta con copas con cubiertos con todo entonces es una una capacitación que se quedan con nosotros alrededor de año y medio salen pero con todas las habilidades cuéntame de las instalaciones a ver si quieres en el caso de alimentos y bebidas ustedes veo ahí que tienen pues muchos instrumentos hornos y más así es contamos con horno de gaveta que o también que le conocen como horno pixero que es de los hornos que nos ayudan bastante además de que es de gran capacidades para seis charolas de plancha completa tenemos mesas de acero inoxidable tenemos batidoras semi industriales tenemos este vitrinas de refrigeración material de equipo menor como son licuadoras ollas con todo todo lo necesario para que podamos desarrollar o llevar a cabo un este un curso de alimentos y bebidas y ustedes pues tienen todas las facilidades también de un aula cómoda así es un poco acerca de eso tenemos de toda la el equipo que se puede necesitar realmente administración es más teóricos tema de la teoría exacto pero en las prácticas como es atención a clientes y eso pues tenemos las herramientas necesarias como un equipo de cómputo este un proyector para proyectarles las diapositivas que es la teoría la invitación para que acudan a los cursos yo decía hace ratito a los que estén más próximos o si nos está viendo a finales de agosto pues va a iniciar el ciclo escolar bueno yo los invito este a que tomen el curso de administración en este caso se llama el curso inicial servicio y comunicación con el cliente es un curso bastante interesante el curso tarda aproximadamente cuatro meses y en esos cuatro meses vamos a aprender a atender a un cliente de manera correcta y dar un servicio al cliente de manera este por así que con mucha calidad y eficiencia entonces a los que les gustan los la pastelería los alimentos las bebidas que bueno que haya esos casos exitosos la invitación más claro que sí este este día 29 de agosto iniciamos con el curso de cocina tradicional mexicana de martes a viernes de nueve de la mañana a una de la tarde y el sabatino que es de panadería tradicional que empieza de el 12 de septiembre de 10 de la mañana a una de las dos de la tarde y queda perfecto porque viene septiembre le agradezco muchísimo a gabriel chona cruz es licenciado en gastronomía es el docente instructor de la especialidad de alimentos y bebidas allí en el secati 185 y también a la licenciada yasmín yesenia montes ortiz la instructora de la especialidad en administración el secati 185 está ahí en renacimiento muchas gracias a la directora a ustedes por habernos acompañado el día de hoy nos vemos la próxima